Hola, muy buenos días, señoras y señores. Les quería presentar nuestro nuevo LED Lampara de Examinación. Ok. La altura se puede ajustar con una forma muy fácil. Y se trata de un diseño de cuello de cisne. El ángulo de la cabeza de la lámpara se puede girar hasta cualquier dirección sin problema. También tiene el diseño de articulaciones mutibles. Ajuste de mutibles ángulos del cuerpo de la lámpara. Ok. Ahora, para la iluminación, adopta un diseño de inducción. ¿Vale? Entonces, el interrumpidor se controla con la palma de la mano. Se ve en el video. ¿Vale? Y además, hay una función de ajuste de brillo automático. Pues, coloque la palma de la mano en el área de dirección para ajustar el brillo de la fuente de luz. Es todo automático. ¿Vale? Ok. Ok. ¡Gracias!